Nuestro compañero Eris Cerezo ha salido a la calle, ha podido hablar con dos riders que subalquilan estas cuentas y miren lo que les cuenta. Al año en España se realizan 400 millones de pedidos de comida a domicilio, pero ¿quién se esconde detrás de los repartidores? Vamos a comprobarlo. Pero según hacemos un pedido ya nos anuncia quién nos lo va a traer. Hola, buenas. Somos periodistas de La Roca. ¿Te podemos hacer una pregunta? Sí, claro. Tú no eres quien aparece en la foto. No, me han alquilado la cuenta. Pues las cuentas alquiladas en mi caso mejoran un 25%. Nos surgen como ayuda para poder trabajar. Todavía están en un trámite de legalización en sus papeles, como en mi caso, y es nuestra alternativa. ¿Dónde encontráis las ofertas de alquiler? Tenemos algunos grupos de WhatsApp, llegan contactos. La verdad, lo que son las plataformas, en las redes sociales, hay muchas estafas. Cuando llega el cobro los han estafado, nunca le depositan el dinero. ¿Quién se esconde detrás de las cuentas que se alquilan? En mi caso, un amigo me comentó que iba a dejar esa cuenta alquilada. Él habló con la dueña de la cuenta y la dueña de la cuenta se contactó conmigo y ahora estoy trabajando con esa persona. Es nuestra manera de trabajo, nuestra manera de llevar comida y solventar nuestros gastos. Pero, ¿cuántos casos como estos hay? ¿Trabajar con una cuenta alquilada es un caso aislado? Pues, yo he escuchado que son muchos, que son las cuentas alquiladas. Por un porcentaje de lo que produzcas en dicha cuenta. Yo trabajo 12 horas al día, 6 días a la semana. Es la única forma de poder trabajar y poder subsistir.